Tres noticias de lo que se viene en el mapa digital. La primera de las noticias es que la NASA está planeando desviar un asteroide. La segunda de las noticias tiene que ver con el mejor chef del mundo. Es un robot y se llama Mowdy. Y la tercera de las noticias es que la inteligencia artificial está aprendiendo a hacer parkour. I could have been a contender, could have been a someone, had up in the right ways, I'm feeling like no one, filling in the papers, holding the girls, I could have been the heavyweight, drunk in the world.